El mono Navarro Montoya Este Boca le gana al Manchester City Eliminado de los play-offs de la Copa de la Liga Muy bueno este Está bien gente, nos aseguramos un lugar en la Sudamericana Pero por Copa Argentina intentaremos clasificar a la Libertadores Penales, 7 letras Si no gana, aunque sea con uno, no existen Sin DT Sin Liga Sin Séptima Sin Libert Sin nada Ah, sin Libertadores Sin descenso, le responde un hincha Copa ilusión Copa obsesión Ilusionado con la Libertadores Pero ahora Boca obsesionado con la Copa Sudamericana El colo barco parado arriba de las latas se ven up La obsesión por la séptima Ya hace 7 días que le rompieron el 7 No cantan No es que no nos siguen No cantan No es la misma gente de antes No es más lo mismo Dice Liceo Líder de la barra de Boca Lo único que levanta Boca es el volumen de los parlantes Boca tricebollón La final de Corinthians con River en 2018 Y con Fluminense ¿Cuánto extrañaba poder decir ¡Ganó Boca! ¿Sí, gente? La última victoria había sido el 20 de octubre Contra Unión de Santa Fe en la bombonera Joder, esto sí es Boca Bueno, no quedamos tan contentos desde lo futbolístico Pero el gol agónico a los hinchas de Boca nos gusta ganar así sobre la hora Así que bienvenido sea Sangre Genéice Gran triunfo de Boca Ganó y a otra cosa Después vemos La figura de la cancha fue advíncula No, para mí fue Merentiel Los futbolos se caldan con goles Y Merentiel generó el penal Muy buen partido de Merentiel Figal y Sara Leye Sí, Figal también me gustó en defensa Pero qué raro que no lo pongan de figura Merentiel Que jueguen los buenos y nos va a ir bien Bueno, eso más que memes, información La bestia más 10 Fíjense la importancia que está cobrando Merentiel en este equipo Ganamos un partido Ronaldo emocionado Claro, hacía prácticamente un mes que no ganábamos en tiempo regular No se puede sufrir tanto Sí que podés Juega Boca Y después está el concierto de la reina Somos todos Boca y todos Taylor Cierto, es el recital de Taylor Swift En el Monumental A ver qué dicen los millonarios de este meme Boca en las malas Fíjense la fiesta, ¿no? Cómo recibe el equipo El color El escudo La bandera enorme El trapo ese Boca es grande por su gente Decía este trapo Y River en las malas Incendia la cancha ¿Cómo fuera el mundo si Cavani patearía al arco? Moderno Avanzado El chico paseando al perrito tranquilo en el parque Soleado Sí, Cavani tiene que pegarle más al arco En ese sentido Lo van copiando a Benedetto Que este Entró a este partido Y las que tuvo Trató de pegarle No Merentiel No Nuestro soldado Merentiel Boca se gastó todo el cotillón Que se guardaron En la final Con esta victoria en Newens Se usaron Se tiraron un cohete Y fue Lo que no pudimos tirar en el contrafluminense Yo mirando a cada rato Las cuentas de Boca Todavía no trajeron un DT para mí Bueno Vuelvo en una hora Este es el que venía diciendo Enzo Pérez Cuando Boca no clasifique la próxima Copa Libertadores Jugar mal fue parte de la estrategia Entonces van a ser los últimos partidos que tiene Enzo Pérez El próximo que River juegue Y después En caso de que River clasifique los playoff Va a tener Cuarto de final Semifinal y final O sea A River le quedan cuatro partidos este año Supuestamente Más trofeos de campeones Y esas cosas Cinco partidos Y Enzo Pérez De los últimos cinco partidos en River El primero se lo va a perder Por haber sido expulsado Ahora fijate Los caballeros Enzo Pérez Porque Le mostraron la segunda amarilla Y ni se quejó El entendía que fue falta Se sacó la cinta de capitán Y se la dio a un compañero Ni se quejó Porque Sabía que el árbitro cobró bien Ya pasó varios días Y el hincha de Boca Aún sigue así Caliente por el 2 a 1 Contra Fluminense Acá un usuario Venía de ver el partido Chelsea Cuatro Manchester City Cuatro Se mataron a goles Parece Esto habrá sido hoy Imagino Y después de ese partido El vago dice Ahora como hago Para ver Boca A New Valió la pena Valió la pena Cada maldita segundo Acá un hincha leproso Dice juega la lepra Vamos New El carajo Hoy juega el club atlético Boca Juniors Cuando el Pipón Agarró La pelota Para el penal Pero se la terminó Dando a Merentiel Muy bueno este Es lo que le comenté antes Había agarrado la pelota A Benedetto Para patear Entonces acá La cara de preocupación De Benedetto Porque bueno Después de esos dos penales Que erró contra Corinthians En la Copa Libertadores Del año pasado Quedó un poco temeroso Preocupado Benedetto Preocupado Acá sorprendido Porque la aparición Merentiel Que le pidió el penal Y acá cuando se lo da Ya está más contento Se sacó la presión De tener que patear El penal Benedetto Errón canceló El cambio de Langoni Para poner a Hanson Y Campuzano Tevez no entiende nada ¿Qué está pasando? Muy bueno este Se ganó mi like La cara de Langoni Desahuciado Que no iba a entrar Sentó a Langoni Y puso a Hanson Con Campuzano Re triste El hincha de boca Caliente Caliente La gente No puede entender ¿Qué pasó? ¿Por qué no entró El pibe Langoni? Los apuntes De la facultad Viendo Como Paso Del Chelsea Al partido De Boca Y Overs Tenía que estudiar Pero se la pasó Viendo de fútbol En toda la tarde Que queden atentos Muchas gracias Por el aguante De estas dos horitas De lindo fútbol Folclore Y chicanas Futboleras Siempre con respeto Y sin pasarse De la raya Gracias gente Nos vemos en el próximo Queden atentos Al canal Que van a salir Videos Chau chau